Música 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 Tú, bebé Tú, bebé Mujer antes de mi Tú, bebé Me sento vivo Podrías tú, bebé Te siento cuando me han agujado Cuando tus deseas Me sento abierto para mí Para mí Me le pido a mí Yo sé que sólo tienes que ser Con la vida Pero si te pierdas tú Yo no sé que ríves La alegría De encontrarte De sentirte De soñarte Y de amarte Tu, per me Tu, per me Tu, per me Tu, per me Amante amida y amida Primera fantasía Déjame la poesía Amante amida y amida Primera fantasía Déjame la poesía Amante amida